Hola a todos, soy Irmoni2 y estamos aquí de nuevo en Fórmula 1 2014 Y bueno, hoy domingo, que en verdad estoy grabando esto el viernes, por si acaso no me dice ese tiempo Pues vamos a jugar lo que sería el modo recreaciones, que es el que íbamos a poner en lo que sería el domingo Ya que como sabéis, pues volvemos al antiguo sistema de Fórmula 1 Que sería carreras a las 5 y media, no, clasificación a las 5 y media y carrera a las 10, pero lo pasamos al sábado Y el domingo pues sería el modo recreaciones, así que vamos allá Y vale En una serie de situaciones que reproducen las experiencias de un piloto profesional de Fórmula 1 Vamos a echar un vistazo En la zona superior verás varios grupos, cada uno de ellos contiene situaciones específicas de distintos momentos La historia profesional de un piloto A la derecha se muestran las situaciones de carrera que hay dentro del grupo seleccionado Así como las medallas que hayas conseguido Siempre que superes una situación, obtendrás una medalla Aunque el tipo dependerá del nivel de dificultad que hayas seleccionado También obtendrás una puntuación que podrás comparar con las de tus amigos y otros pilotos Y hasta aquí las principales funciones de esta central Pues bueno, como sabéis, pues esto quiere decir que vamos a tener que revivir situaciones históricas Por así decirlo Entre cuatro diferentes modos Muy fácil, fácil, normal y difícil Así que vamos a empezar por el fácil Y vamos allá, vamos a seleccionar Vale, vamos tercero Perseguidos por Sebastian Vettel Cuando tienes que hacer una última parada en boxe Sales del pit lane con un juego nuevo en el neumático blando y justo cuando el alemán pasa y te arrebata la posición Conseguirás adelantarlo y recuperar un puesto en el podio antes de que acabe la carrera Adelanta a Sebastian Vettel y recupera la posición antes de la bandera cuadros Vale, posición en pista cuadro Compañero primero, meteorología Vale, bien Pues ya vamos a iniciar lo que sería la recreación Parece que no puedo escoger o al menos no he visto como Pero bueno, esta es la primera que te venía así que vamos allá Y bueno, perdonadme si a veces corto el micro porque significa que estoy tociendo Ya que tengo la garganta jodidísima Y con bastante picorio entonces me viene muy a menudo lo que sería la tos Y bueno, pues espero que nos moleste Intentaré no toser demasiado pero bueno Vamos allá Venga A ver si no voy a dejar la frenada A ver, yo lo que quiero es que A ver donde me deja Vale Perfecto Vale, bien Mete el que está ahí tercero Vale, 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 cuidado Bien, bien Voy a poner lo que sería enriquecido ya que tenemos combustible para más de una vuelta Mira, vamos haciendo vueltas rápido y todo Bien, bien, ahí la escondió bastante Bien, 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 venga, venga Tenemos dos vueltas, lo que sería el 57 y el 58 para coger ahí a Sebastián Estamos a 80 metros, como bien pone, no pone lo que sería los segundos Los segundos los pone ahora cuando pasamos por lo que sería la zona de sector Pero bueno, mientras tanto nos pone los metros Como se parece, sí, ahí va, por 80 metros Vale Ah, mierda, me salió ahí un poco Cuidado aquí Y aquí Suele a cagarla bastante Vamos a intentar recortarla aquí Vale, bien, salimos bien A ver si tenemos DRS No, no tenemos Pero bueno, lo hemos recortado bastante ahí Nuestro sitio para adelantar va a ser Bueno, para recortarle más que nada va a ser las curvas Claro, si me salgo ahí, pues Vale, aquí no tengo tiro Voy a adelantar, vale, está ahorrando combustible Vale, voy a bajar la segunda Para traccionar mejor ahora, vale, bien Vamos, vamos, vamos Joder, venga Tenemos que intentar pasarlo ya Vale, no está frenada ahora de aquí Va a ser la suya Vale, 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 vale Y a la mierda le he tocado A ver si ahora Por el interior Por el exterior No Muy difícil Vale, vale, bien, bien Vale, vale, nos ha ganado ahí La posición Pero ahora aquí No está frenada Vamos a tener que hacerlo Si no es en esta va a ser En la última Vale, bien Perfecto Vamos Vamos Que bien lo hemos hecho Ahora No hay que arriesgar Aquí sobre todo Vale Bien, bien, bien Vamos, vamos Venga Vamos Vamos Perfecto Bueno, chavales Vamos a conseguir este primer reto Que será De dificultad muy fácil Que con Hamilton Pues tenemos que adelantar A Sebastian Vettel En estas dos últimas Vuelta De lo que sería el gran premio De Australia Así que bueno Vamos a ver Que me lo hayan dado Bronze 11.910 De puntuación Vale, bien Perfecto Bueno, vamos a continuar A ver que pasa ahora Si nos saque directamente al menú O si sale algo mal Vale, vale Deja la que ir a la cinemática Del podio El segundo Quien ha sido Que yo he quedado tercero Rocker ha quedado primero Y el segundo Pues no se ve Bien Perfecto Bueno, chavales Como digo Pues hemos conseguido Este reto Ha sido Bastante fácil Porque como sabéis La dificultad es muy fácil Y vale La primera de muchas Esto es que hemos conseguido Una recreación La hemos ganado Bueno, una medalla Así que bueno Espero que os haya gustado Este Este Episodio Del Modo recreaciones Va ser el primero De A ver Tenemos Cinco En este modo Vale Hay cinco por modo Pues bueno Supongo que serán Veinte Así que Como digo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós